Una patrulla de la policía que custodiaba a una comisión de restitución de tierras sufrió una emboscada en cercanías del corregimiento Nueva Esperanza, zona rural de Montería. Hay un equipo interdisciplinario de otras dependencias también que acompañaban esta labor. Realmente pues el equipo policial y ejército hacían ir a la velación por el tema de seguridad durante el procedimiento. Durante el mismo no se presentó ningún altercado, se desarrolló en completa normalidad. Una vez iniciado el retorno hasta el gas urbano de Montería es cuando suceden los hechos. Al parecer pues unos artefactos explosivos y obviamente un fuego cruzado que también obviamente en defensa de los uniformados emprendieron también como la reacción inmediata. En ese fuego cruzado era usted herido de gravedad de un patrullero del OES que está aquí, está escrito a la Ponta Policana de Montería. Una ambulancia de la S.B.A. Sinú que también hacía parte del equipo que acompañaba la labor sale pues en su auxilio, traslada al uniformado a la planta rica pero fallece en el camino. Y inmediatamente pues se desplaza tanto el comandante de la Metropolitana hasta una zona para coordinar las acciones. También se ha dispuesto un ingripo de apoyo para hacer la extracción del lugar y dan cuenta que hasta el momento pues tenemos la información del patrullero fallecido y un personal que está por extraerse del sitio. Los ataques contra policías en la región se han dado como retaliación del Clan del Golfo al abatimiento de su segundo máximo cabecilla alias Marihuana.